Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar un tutorial sobre la asignatura de geografía. Anteriormente hemos estado revisando los planetas y sus características. Hemos visto a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y el día de hoy vamos a revisar las características de Plutón. Entre 1930 y 1902, Plutón era considerado como un planeta más del Sistema Solar. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional mencionó que Plutón ya no era un planeta. ¿Por qué? Porque su tamaño era muy pequeño al de los demás planetas. El nombre de Plutón viene de la mitología romana que quiere decir el dios del inframundo. Su movimiento de traslación de Plutón, es decir, el tiempo que tarda en recorrer su órbita alrededor del Sol, es de 248 años terrestres. El planeta de Plutón tiene 2.300 kilómetros de diámetro. Este es su tamaño. La atmósfera de Plutón está compuesta por gases, principalmente nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Los satélites que rodean a Plutón son los siguientes, Carante, Severo y Estigia. Plutón tiene una característica muy importante y muy bonita. Tiene gigantescos cuchillos de hielo. Si se dan cuenta, se pueden ver los gigantescos cuchillos de hielo. A Plutón se le conoce como el planeta enano. Recuerden que al final de cada tutorial se realiza una serie de actividades. La actividad que van a realizar el día de hoy con este video sobre Plutón va a ser realizar un mapa tipo nube con las principales características de Plutón. Las que se han visto en este video o las que ustedes conozcan. ¿Sale? Van a realizar un mapa tipo nube como los que hemos estado realizando anteriormente con los demás planetas. Esa es la actividad número uno. La actividad número dos va a ser contestar las siguientes preguntas. ¿En qué año la Unión Astronómica Internacional mencionó que Plutón ya no era un planeta? ¿Con qué otro nombre se le conoce a Plutón? ¿Por qué Plutón ya no es un planeta? ¿De qué está compuesta la atmósfera de Plutón? ¿Cómo se llaman los satélites que rodean a Plutón? ¿Cuántos años terrestres tarda Plutón en dar la vuelta al Sol? Sale chicos, son dos actividades que tienen que realizar. Número uno, el mapa tipo nube y el número dos, contestar las preguntas correctamente. Mucha suerte, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer saber por medio de la plataforma de Zoom. ¿Sale? Bye. 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 Bye.